Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Quai, seu app de vídeos curtos